Siete cruces Siete cruces hay clavadas en el cerro del atajo Según dice la leyenda, por aquellos siete hermanos Se alza sobria la silueta de aquel cerro milenario Bruma frío, sol y viento, la cumbre, la falda, el páramo Pintanas pero silencio en la soledad del cuadro Que enganaran las achumas iluminadas de cuarzo Hubo allí siete mineros escarabando en el atajo Mostraba el cerro la entraña que abrieran catorce manos Las relucientes piquetas golpe a golpe iban cantando Cantos de fuego y acero y acento de sueño humano En la cumbre y en la falda resonó un estruendo trágico Dentro del vientre de piedra se quedaron atrapados Otra tragedia de mineros que sus sueños no lograron Contando tesoro el cerro tanto dolor no apagado Tanto dolor no apagado Tanto dolor no apagado Una 나타�najúa Y O Y Si El